A tal putara, Gertnep Si, si ¡Vive chorro! Somos cinco amigos, chorros de profesión No vamos a los pobres porque no somos ratones Buscamos la pija y entramos a un banco Pelamos los fierros y todos abajo La alarma se acciona y no podemos zafar Si llega el comando nos van a bajar Queremos a un juez, queremos a la prensa Si ellos no aparecen somos todos boletas Estamos todos jugados, nada nos importa ya Sigamos haciendo quilombo La chuta no nos va a llevar Estamos todos jugados, nada nos importa ya Sigamos haciendo quilombo La chuta no nos va a llevar La chuta no nos va a llevar ¡Vive chorro! ¡Vive chorro! Somos cinco amigos, chorros de profesión No vamos a los pobres porque no somos ratones Buscamos la pija y entramos a un banco Pelamos los fierros y todos abajo La alarma se acciona y no podemos zafar Si llega el comando nos van a bajar Queremos a un juez, queremos a la prensa Si ellos no aparecen somos todos boletas Estamos todos jugados, nada nos importa ya Sigamos haciendo quilombo La chuta no nos va a llevar Estamos todos jugados, nada nos importa ya Sigamos haciendo quilombo La chuta no nos va a llevar La chuta no nos va a llevar La chuta no nos va a llevar